Pues le deseamos toda la suerte del mundo. Puchero, gran amigo de la casa, la escribió. Pero es que uno después de haber hecho eso y sacar otra novela para equiparar ese triunfo de Betty, bien, bien difícil. Pero bueno, hoy estamos celebrando los 70 años de la televisión en Colombia. Ya vimos variedades, ya vimos telenovelas y ahorita seguiremos hablando un poquitico de eso. Alejo, mírame pues cómo estoy de acompañada. Usted está muy bien relacionada. Sí, sí, sí. A mí me gusta Mayita porque Mayita empieza a hacerle como ojitos a todos los invitados. No, no, hermano. Que le conviene, que le conviene. No, no, hermano, me he sentido súper bien aquí con Mayita. Qué más querida, ¿cómo estás? ¿Cómo le digo, concejal o presidente del consejo? Andrés. Ah, bueno, ¿lo dejamos en Andrés? Sí, claro. No, mejor digámosle concejal. Concejal Andrés Tom, bienvenido al programa, hombre. Qué alegría tenerlo por acá. Un placer estar aquí en la casa, en Telemedellín, maravilloso. Sí, señor. Ay, qué tal, Manuel Andrés, te tengo regalito. Ah, muy querida, contá bien. A ver, ¿qué le tocó? Los muchachos saben que yo soy una hacendada. No le vaya a dar uno podrido como el mío. Ah, no, esos mangos, no, es que eran los últimos mangos, esos eran para lejos. Sí, me tocó uno ahí como medio mayugado. No, te traje una guayaba. Muy bien, maravillosa. Del municipio de Santa Bárbara, Antioquia. Ah, Mara, muchas gracias. Libre de gusanos. No, si está libre de gusanos, no tiene proteína, tiene que tener gusano. Concejal, pues como siempre... Guárdala, hay que acordar de mí. Ahorita me la llevo. Hacele, pues. Pues como siempre es un honor para nosotros tener a todas las personas del consejo. Hemos querido abrir la puerta para que la gente los conozca, para que la gente sepa quiénes son las personas que están defendiendo nuestros intereses, que están luchando por todos nosotros. ¿Cómo le ha ido en esta etapa? Usted ya había hecho parte de una alcaldía y ahora está de regreso en un cargo muy importante, no solamente como González, sino como el presidente del consejo. ¿Cómo va toda esa vaina? ¿Cómo va todo eso? Pues primero agradecerles a ustedes de verdad por esta invitación. Muy contentos de estar otra vez en Telemedellín, de estar en la casa, ver esta nueva etapa de Telemedellín, ¿cierto? Volver a sentir tranquilidad y confianza por el canal y estar aquí con tranquilidad es un asunto que me motiva muchísimo. Pues nada, estamos ahorita en el consejo. Yo efectivamente había hecho parte ya de lo público en un escenario realmente muy diferente. Pues yo fui subsecretario de gobierno, luego secretario de seguridad, estuve trabajando en otros temas a nivel nacional y demás, pero haber llegado al consejo es sin duda alguna el orgullo más grande que he tenido en la vida, porque es la oportunidad de representar realmente a la gente de Medellín, no a la gente que votó por mí, sino a toda la gente de Medellín. Y pues tener además de la oportunidad de llegar por primera hacia el consejo, de ser elegido como presidente, pues también es un orgullo y una responsabilidad muy grande. Nosotros recibimos un consejo muy magullado que la gente nos lo veía con confianza. Como el mango suyo, porque mi guaya va a estar perfecta. El consejo viejo es... No, no, no. Lo dijiste, lo dijiste. Yo soy muy malagradecida que puede estar también, no trayendo y descargándose el revuelto de Santa Bárbara. Llegaron ustedes a oxigenar un poco, ¿no? A oxigenar un poco. Sí, es que imagínate que el consejo históricamente había tenido un nivel de confianza, favorabilidad a la gente, por encima del 70%. La gente de Medellín, si bien no sabía muy bien qué era el consejo, cuando veía no le preocupaba lo que pasaba allá. Confiábamos. Exactamente, y lo recibimos por debajo del 40, a veces incluso marcaba 30%. La gente dejó de confiar en el consejo de Medellín. Debes tener ahorita la oportunidad de llegar, que fue una renovación muy grande. De 19, de 21 consejales, 19 llegamos nuevos y los que están repitiendo, 18 llegamos nuevos, los que están repitiendo. Pues realmente están repitiendo por un proceso político de defensa y temas que representan hace mucho tiempo. Entonces, claro, ha sido la oportunidad de volver a poner la confianza en el centro de la discusión, que la gente mire el consejo. Yo siento que estamos trabajando en eso, que la gente note la importancia de un espacio en el que 21 personas que representan todos los sectores de Medellín, todos los diferentes intereses, miradas, opciones y posiciones también, pues estén discutiendo todos los días sobre todos los temas de la ciudad. Eso no pasa en ninguna otra parte. En ninguna otra parte, ni de Medellín ni del mundo, hay 21 personas sentadas todo el tiempo hablando de Medellín. Ni 21 personas recorriendo los corregimientos. Exactamente, resolviendo problemas. Eso es lo que finalmente hace uno en lo público. Uno en lo público todo el tiempo recibe problemas y la tarea a resolverlos. Y queremos es que la gente sepa que aquí estamos con la intención de hacerlo bien, ¿cierto? Que no otra intención, subrepticia, oculta, no, hacerlo bien, es lo que queremos hacer. Oígame, aquí hemos tenido personas que estudiaron odontología y terminaron en el consejo. Así es. Que estudiaron una cosa y terminaron en el consejo. Lo suyo siempre fue la política. Usted también estudió esos temas, pero desde que estaba en la universidad, usted dijo, ¿qué será que yo voy a llegar al consejo y voy a hacer grandes cosas? O usted, ¿qué pensaba usted en ese primer semestre? O cuando se estaba chiquito, cuando se estaba chiquito, usted decía, ay, voy a hacer cuándo hay. Cero, cero. ¿Ah, no? Digamos, la política nunca estuvo en mis primeras opciones, nunca. Cuando estaba muy chiquito, ahorita lo estaba contando por en otra parte, yo quería decir, es que almirante marina. ¿Y por qué almirante? No sé. ¿No le servía capitán? No, no, quería llegar lejos, quería llegar lejos. Pero eso duró muy poquito. Y ya luego, ¿qué hiciste, es que ingeniero de sonido, ingeniero matemático? Eso estuve por ahí mirando esas vainas y terminé estudiando ciencias políticas, no por las ciencias políticas, sino por la filosofía, que me encanta. Y de hecho, estuve la primera parte, como mi carrera profesional, metido cien por ciento en la academia. Yo estuve como profesor, de hecho, hasta hace muy poquito fue profesor de AFID, de otras universidades, de otros espacios, casi diez años, como investigador también mucho tiempo. Pero digamos que en ese camino de investigador, de dedicarme a la academia propiamente, me encontré en algún punto con lo público, en algún punto. Como un accidente, ¿cierto? Realmente, no como una vocación ni como un interés. La gente cree que cuando uno está haciendo esas políticas, quiere ser político, y yo no quería eso. Yo no quería eso, pero cuando encontré lo público, y me di cuenta que efectivamente, pues los políticos y lo público son los que de verdad tienen la capacidad de resolver los problemas de la gente, como que me enamoré. ¿Así? Como que me enamoré. Amor a primera vista. Exactamente, pero digamos que sí. Como hoy conmigo a primera vista. Como tú, exactamente, con Mayita, que me sentí mediadamente identificado y conectado. Y me pasa mucho. Y además después de la guayaba. No, yo te digo sinceramente que, o sea, me voy a comer con un gusto esa guayabita ahorita. Pero, consejera, le voy a decir una cosa, solamente le digo que en cada programa Mayita lleva un novio diferente. No me digas. Sí. Y yo como está ilusionado. Me pareces muy mal compañero, de otras maneras. Pero Andrés no es celoso, ¿cierto? No, yo yo más de tranquilo. Vígame, Mayita, usted, mírele la cara a nuestro querido concejal y presidente del consejo. ¿Tiene cara de ser tirano como profesor, de ser cuchilla, de cinco es para el libro? Míralo, míralo como... No, es que sonriendo es diferente, pero... Me perdí, me perdí con tu mirada. Pero, concejal, ¿es usted cuchilla? O sea, si nos llamaran diez estudiantes y a alguien les preguntáramos, ¿es el concejal Andrés Cuchilla? Dirían nueve sí y uno tal vez no, o al contrario. De pronto sí. ¿Cuchilla? De pronto sí. Pero no cuchilla mal, pues, ¿no? De los que se la montaba a la gente, que no le gustaba que le ganaran, no, el que gana, gana. Pero si usted no va a clase, si usted no estudia, si usted no se prepara, pues le iba mal. Ahí no hay una condición. Más que ser cuchilla, es ser justo, es ser justo. Si usted estudia, si se la juega, si de verdad es interesado, le va bien. Si no, pues nada, cancela y repita. Concejal, nosotros aquí en el programa tenemos una sección que es pregunta y respuesta. O sea, le hacemos unas preguntas rápidas y usted casi que sin pensar las tiene que responder. Hágalo. Listo, empiezo. ¿Andar en moto o en carro? En carro. ¿Cocinar o domicilio? Cocinar. ¿Y qué es lo que mejor cocina? Las pastas. Uy. Vean, a mí cómo me gustan. ¿Tres materias favoritas del colegio? Del colegio, filosofía, matemáticas y ciencias sociales. ¿De niño, plaga o juicioso? Juicioso, nerdito. ¿Qué es lo primero que hace al levantarse? Lo primero que hago, bañame y ponerme para el gimnasio. ¿Y qué es lo último que hace en tener de acostarse? Lo último, ver redes sociales, no decir mentiras. Ok. ¿Dominó o parques? Parques. ¿Nacional o medellín? Nacional. ¿Lo mejor de ser concejal? Poder representar los problemas de la gente y solucionarlos. ¿El mejor consejo que le dieron sus papás alguna vez? No se rinda y sea disciplinado. ¿Cuál es ese sueño suyo como concejal? Es decir, cuando usted termine, ¿qué sería lo que usted dijera? Ah, terminé, pero vea, solucioné tal tema. Vale, yo estoy obsesionado con la confianza. O sea, lo más importante que existe en la vida y más en lo público es que la gente confíe en el Estado, confíe en las instituciones. Yo me sueño lograr que la gente vuelva a confiar en el consejo. Y en las instituciones, al fin y al cabo, es lo que necesitamos hacer. Muy bien, paso la prueba. Tenemos otras preguntas, pero ya son de redes sociales. Ya tenemos contra. Pero yo también tengo una. Ah, bueno, hagámosla de Mayita primero. Porque es que acá, don Andrés, está hablando de la confianza, de que hay que ser juicioso, de que desde la política se solucionan los problemas. Uno, ¿cuáles son esos valores o qué se necesita para uno ser concejal? Porque no creo que solamente estudiar. Es que ella quiere ser concejal del Guadalupe. Sí, yo quiero ser concejal. ¿Y cuándo te va a lanzar ahorita? En estos días. Ah, bueno, me dijo que representa Creemos, muy importante. Ah, oiga, ya tiene partido y todo. Cuando salió goleada, salió goleada. Y yo bien hacienda que soy. ¿Cuáles son los mejores valores? Servicio, supongo, ¿no? Pues sí, servicio, entender que uno no traja para uno, sino para la gente y para el bienestar colectivo. Lo primero, capacidad de escucha. Capacidad de escucha, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque uno puede ser terco y uno puede tener sus posiciones en la vida, pero realmente si uno no entiende lo que la gente que vive los problemas de verdad está experimentando, usted no tiene ninguna capacidad de resolver ningún problema. Nadie conoce de verdad los problemas con el gente que los vive. Y es más, nadie conoce mejor las soluciones a los problemas que la gente que los vive también. Entonces, escucha. Y es un asunto muy importante que, si bien se perdió y está hace unos añitos, tiene que ser otra vez el centro de nuestro trabajo, la transparencia. La rectitud. Que no haya absolutamente nada oculto, que no haya agenda oculta, que no estén defendiendo intereses particulares, sino que sea siempre la transparencia por lo colectivo. Porque no hay nada que duela. O sea, cuando dicen, atraparon a alias Baldosita, uno dice, pues sí, es que era un bandido. Pero no hay nada más triste que cuando dicen, no, que a tal concejal, que a tal político, que a tal ministro lo cogieron. La plata de todos con la que se trabaja por los niños, por la salud, por la educación. Eso es un dolor inmenso. Duele mucho. Camila, ¿qué pregunta tenemos para nuestro concejal invitado? ¿Cómo están? Bueno, nos preguntan, en estos seis meses, ¿qué ha sido lo más importante que se ha trabajado en el consejo? Pues lo más importante, sin duda alguna, ha sido el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es la hoja de ruta de lo que va a pasar los próximos cuatro años en Medellín. Recientemente aprobado, ¿no? Lo aprobamos hace muy poquito. Lleva 20 días de haber sido aprobado el plan de desarrollo. Es más, el alcalde lo sancionó ayer. ¿Qué significa sancionar? Digamos que los proyectos de acuerdo, que es lo que hace el consejo de Medellín, pasa por diversos puntos. Se hace un debate en algunas de las comisiones, que es el primer debate. El consejo está vivo en tres comisiones, entonces, diferente sea el tema, diferente comisión lo trata. Luego pasa al debate en plenaria, que son los 21 concieles discutiendo. Se aprueba. Y después de que se aprueba, pasa a sanción del alcalde, que es cuando el alcalde ya, jurídicamente, el alcalde ya revisa todo, está listo, empieza a ejecutar. O sea, Mayita, como para que entendamos, como cuando los hijos dicen, qué rico ir a San Andrés, la mamá dice, hombre, sí, hay planes importantes, y el papá dice, bueno, vamos, eso es sancionar el viaje. Y luego la mamá paga con tarjeta. Oye, ¿qué más preguntas hay, Cami? Nos dicen, ¿qué se está haciendo para volver a generar la confianza perdida? Uy, qué buena. Eso es muy importante, muy importante. Primero, mostrarle a la gente realmente las circunstancias que tiene hoy la ciudad. Eso es muy importante, porque para poder salir adelante y para poder arrancar este viaje, pues tenemos que tener listo el carrito, tenemos que tener listo la moto, tenemos que saber que el sistema eléctrico, el sistema mecánico está funcionando bien. Y no lo recibimos bien. Y si bien escuchamos mucho tiempo eso, necesitamos saber el detalle concreto. Eso es muy importante. ¿Qué tanto fue el daño? Exactamente, ¿qué tanto fue el daño? ¿Qué significa que se robaron a Medellín? ¿Qué significa saber dónde está la plata? Eso es muy importante. Pero es también muy importante que cada uno de esos elementos que hemos identificado como riesgo, como daño, como, digamos, lastimosamente pérdida de institucionalidad y confianza, se traduzca en nuevos proyectos, fortalecimiento, capitalización. Y eso es lo que hicimos ahorita. El plan de desarrollo que acaba de aprobar Medellín, y estoy seguro que es el mejor plan de desarrollo que ha tenido la ciudad en la historia. El plan de desarrollo social, la gran apuesta, son 40 billones de pesos, eso es una plata gigantesca. De los 40 billones de pesos, 20 billones es agenda social. Fortalecimiento del comienzo. Exactamente, la mitad. ¿Nunca se había hecho un presupuesto tan alto? Nunca, nunca, nunca. ¿Para cultura también? Para cultura también, cultura nunca ha tenido un presupuesto tan alto. Educación tiene el rubro más alto del plan de desarrollo, le sigue salud. Un tema tan importante en una ciudad como Medellín en la crisis que estamos viviendo. Es un plan de desarrollo concreto que está apostándolo justamente, no solamente a resolver los problemas, hacer que Medellín otra vez equilibre, sino a que pase al siguiente nivel, ¿cierto? Oiga, concejal, y en este momento le habla, no el presentador, sino el profesor de inglés de tanto tiempo. Hay que meterle al bilingüismo. A mí me da vergüenza cuando nos damos cuenta que los peores países de bilingüismo en Latinoamérica somos México y Colombia, y que dentro de Colombia, Medellín no puntea la lista como en los que mejores hablamos inglés, ni siquiera Medellín. Entonces, trabajo también para meterle ahí las cintas. Le cuento a Alejo, en el plan de desarrollo que es un proyecto estratégico que llama inglés como segunda lengua. O sea, la apuesta es una apuesta concreta. Incluye, por ejemplo, formación de más de 28 mil personas en Medellín, algunos evidentemente con una vocación de formación completa, otros con una vocación más pragmática, de acuerdo a la realidad también que de la ciudad en materia de vocación económica, turística. Y a la necesidad rápida. Exactamente. La ciudad lo tiene claro. Muy bien, perfecto. Otra pregunta. Bueno, nos dicen, como concejal, ¿qué le quieres dejar a Medellín en estos cuatro años? Muy bien, yo tengo tres temas, que son los que más me gustan. Seguridad ciudadana, que la gente sabe... Sí, eso ha sido lo suyo, lo fuerte. La gente sabe que es un tema que no lo tengo ni siquiera por ideología, ni porque me guste, sino porque es necesario. Sí, cualquier ciudad del mundo necesita ser segura. Totalmente. El desarrollo económico, el desarrollo social, la oportunidad que la gente progrese, está basada en el hecho de que usted no le ataque ni su vida, ni su patrimonio, ni su integridad. Que usted pueda trabajar con lo suyo y pueda salir adelante. Que Mayita pueda salir caminando por aquí a las 10, 12 de la noche. Que no le pase nada, ¿cierto? Es difícil, pero tenemos que soñarnos eso. En el plan de desarrollo logré incluir un proyecto estratégico muy importante, que es la central estratégica y tecnológica contra tracos. Que Medellín tiene que convertirse nuevamente en ese gran modelo de persecución del delito. Y yo estoy seguro que Medellín se va a convertir, además, en la ciudad con los mayores índices de eficiencia en la reducción de este delito. Qué bueno, qué bueno. Otro tema muy importante que es el mundo del entretenimiento. El entretenimiento hace parte de esa vocación ampliada económica de la ciudad, ¿cierto? Medellín se convirtió en un centro muy importante en el mundo de los restaurantes, de los eventos, de la cultura para el mundo entero. Pero tenemos que organizarlo. Tenemos que hacer que sea sostenible, que sea realmente interesante, que a la ciudad le sirva. Y hay un tercer elemento que para mí es esencial, que no es tan político en el entendimiento público, pero que para mí es importantísimo, que es la renovación urbana. Que nos organicemos como sociedad. Que organicemos el tema inmobiliario, el tema constructivo. Que organicemos vialmente la ciudad. Que volvamos a planear bien la ciudad. Oye, sí, porque en estos días me senté en una silla de esas de allí, de parques del río, de esas que son del metro. Y cuando me paré y me rompí el pantalón, se me quedó en rara en un tránsito. Ah, yo sí decía que este gobierno... Yo sí decía que te había visto... Una cicatriz de aquí, aquí. Tenemos una última pregunta, cambia en redes. Yo creyendo que era tu moda, un estilo. Bueno, la pregunta tiene que ver con materia de seguridad. Y nos dicen, como ciudadano, ¿cómo puedo ayudar a mejorar la seguridad de la ciudad? ¿Cómo que podemos hacer todos? Denunciar. Denunciar es muy importante eso. Miren, uno para poder hacer persecución del delito del delincuente necesita herramientas, ¿cierto? Y la herramienta está en la denuncia. No toda la denuncia, es que la gente vaya a la fiscalía, ponga su condición de víctima. Si lo hace, pues muy bueno, porque eso permite adelantar. Pero también contar. Contar qué está pasando. Contar qué está pasando en el barrio. Si usted ve algo, diga algo. Necesitamos cuidarnos entre todos. Y ahí está justamente la capacidad que tenemos colectivamente de superar este problema. Concejala, hay gente que dice, haz que uno para qué denuncia a ese ladroncito de allí. Si lo cogen y a los dos días lo sueltan. Y es que realmente eso a veces pasa. Eso es muy frustrante. Y es porque, pero qué bueno explicarle por qué lo sueltan. Y es que lo sueltan es porque nadie fue a denunciar. Pasa eso, pasa también que hay fallas en el procedimiento. Falla que también de pronto la policía judicial, que son los que investigan, no le entregan suficiente información a los fiscales. Entonces, justamente pensando en eso, es que creamos la Central Estratégica Contra Atracos. Que es un espacio que integra a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a la Alcaldía de Medellín para que la gente vaya a denunciar, se recoja bien la información, se dirijan bien los procesos, se acompañe con abogados del municipio para acompañar justamente a las víctimas. Y se garantice que todos los procesos en donde haya un atraco, lleguen a buen término. ¿Qué es un buen término en materia judicial? La cárcel. Sí, sí, que lo cogimos y pagó. Como tiene que ser, como tiene que ser. Don Andrés, si ahorita dijiste algo tan importante de la escucha. Por ejemplo, si yo puedo conversar con los concejales, contarles si tengo como una problemática que le interesa a la ciudad o una propuesta también de mejora. ¿Yo puedo hacer eso? Por supuesto, el Consejo de Medellín es un espacio abierto. Nosotros sesionamos todos los días, ¿cierto? Tenemos unos periodos de sesiones, pero hemos sido realmente muy insistentes en hacer muchas sesiones de muchos temas permanentemente. Y el Consejo está abierto a que la gente vaya. El Consejo es un espacio abierto para la ciudad de Medellín, es un espacio abierto para los concejales. Ahí está en la grada, la grada va el que quiera ir. Si quiere participar, puede inscribirse para hablar, para manifestar su problemática. Y no solamente eso, las redes sociales de nosotros, que además somos unas personas muy vinculadas justamente con las redes, porque conocemos su importancia, suena abierto a que la gente nos escriba, nos cuente, nos informe, para nosotros poder trabajar en lo que nos corresponde, que es resolver problemas. En todo caso, si usted está en el Consejo y ve que Mayita es a la mano, dígale, solo 30 segundos, por favor, amiga. Solo 30 segundos, porque le sienta ahí en la palabra. Claro, como quiere el concejal. Le sienta en la palabra. Concejal, antes de irnos, ¿cuál es ese programa de televisión hoy que estamos celebrando los 70 años de la televisión en Colombia? ¿Cuál es ese programa que usted recuerda que usted se sentaba con su familia a verlo, que usted decía, venga, que es que este es mi programa favorito? ¿Qué te marcó? Vea, yo soy cero novelero, cero. Pero, pero, Betty la fea. Betty la atrapó. Definitivamente, yo creo que el que nos haya visto un capítulo de Betty, miente. Oiga, imagínese que durante Betty la fea, en los buses la ponían, mientras la gente iba a la casa aquí, uy, me lo sé, pero no me lo ponían. No, es muy importante. Muy importante. Concejal, muchísimas gracias por acompañarnos. Sobra decir que las puertas de Tomando el Algo de TNDSG están abiertas para todos ustedes, para que nos sigan contando todas estas cosas y para recobrar esa confianza que es la que necesitamos. Gracias a ustedes y aquí me llevo la guayabita. Claro, muchas gracias. Sin proteína, sin proteína. Ojalá tenga, ojalá tenga. Señores, vamos a una pausa y ya venimos para seguir hablando de televisión y más temas, más invitados aquí en Tomando el Algo. Ya venimos. ¡Gracias!